Hola amigos yo soy Fersabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal Tienes el Redmi Note 11, este video te va a encantar Ya que te traigo la mejor Gcam para este dispositivo Además con la mejor configuración para sacarle el máximo provecho a la Gcam y a tu teléfono Con esta configuración tu cámara te va a dar los mejores resultados en el modo nocturno, modo retrato y en el modo contra luz Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver aquí estoy con el Redmi Note 11 Que ahora si, ahora si me está gustando un poquito más Ya que tenemos de momento una Gcam específica con configuraciones también para este Redmi Note 11 de Xiaomi Las fotografías de verdad chicos se los aseguro van a mejorar bastante Van a mejorar muchísimo con esta Gcam y con estas configuraciones que les voy a dejar Así que no les voy a hacer esperar Vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Gcam Redmi Note 11-Fersabala Le damos tap allí en descargar Y nos dice que es posible que este archivo sea dañino Le vamos a dar en descargar de todos modos Yo lo voy a instalar juntamente con ustedes Yo ya lo he instalado y también lo he tenido que desinstalar Para poder hacerlo juntamente con ustedes Y ahora vamos a descargar también otro archivo Les estoy dejando aquí abajo dos El siguiente archivo también dice Gcam Redmi Note 11-Fersabala Pero es un archivo XML también le vamos a dar aquí tap en descargar Y como ustedes pueden ver aquí ya se están descargando Chicos van a tener que seguir los pasos que yo les estoy dejando Y de verdad sus fotografías van a quedar muchísimo mejor Las fotografías de selfie, las fotografías en modo retrato Las fotografías en modo noche mejoran muchísimo Esperamos que descarguen y regresamos Y como pueden ver acaba de descargar este segundo archivo Y vamos a instalarlo El primero es de 123 MB Y el segundo es de 60 KB Ni siquiera medio MB Aquí vamos a instalar primero la Gcam Así que le vamos a dar tap en siguiente Y le damos en instalar Aquí en instalar Y solamente esperamos que instale Muy bien acaba de instalar Y ahora le voy a dar tap aquí en abrir Y así es como nos abre Vamos a hacerlo juntos Le damos en la primera opción Mientras la app está en uso Mientras la app está en uso Le vamos a dar aquí los permisos Para que pueda administrar nuestros archivos Las fotografías que toma Y también para darles permiso al micrófono y a la cámara Le damos en listo Y como podemos ver ya tenemos la Gcam lista Chicos es interesante porque ahora esta Gcam Como es para el Redmi Note 11 Nos permite tener la cámara principal La cámara macro Y también aquí el que dice 0.6 La cámara gran angular Como ustedes pueden ver Voy a hacer tap aquí en la cámara gran angular Y ya tenemos un ángulo más grande De lo que está viéndose detrás Como ustedes pueden ver Allí está Es la cámara gran angular Cuando le doy en 1.0 Miren lo que sucede Ya no se alcanza a ver prácticamente mi mano Y solamente se ve este pedazo Entonces ahí están funcionando Las dos cámaras La gran angular Y también la cámara principal ¿Y qué es el 0.9? El 0.9 es la cámara macro Voy a hacer tap allí Aquí si hay un poquito de distorsión Sale la cámara al revés Como pueden ver Ahí ya podemos notar la cámara macro Que se puede leer Estando el dispositivo O el objeto bastante cerca ¿Está funcionando todo? Sí, está funcionando Pero hay este pequeño error En la cámara macro De todas maneras El video también funciona Aquí lo pueden ver Está funcionando correctamente No hay lag Funciona el modo retrato También funciona Pero con la cámara principal Lo vamos a dejar aquí En la cámara principal Está funcionando el modo retrato Está funcionando también La visión nocturna Y funciona bastante bien Como les acabo de decir Muy bien Nosotros aquí podríamos hacer Ya una fotografía Sin embargo No estaríamos sacándole El máximo provecho A nuestro dispositivo Entonces ¿Cómo le podemos sacar El máximo provecho Fersabala? Para eso Tenemos que crear Una carpeta De la Gcam Porque cuando nosotros Instalamos Desafortunadamente No se crea la carpeta Así que lo vamos a tener Que crear de manera manual ¿Cómo? Vamos a ir aquí En esta pestañita Que aparece en la parte superior Y vamos a ir aquí Al engranaje A la tuerquita Al tornillo Ingresamos allí Y nos va a llevar A los ajustes Vamos a ingresar Al primer ajuste Bastante rápido Donde dice config Y luego lo vamos a dar Donde dice save O save Muy bien Y aquí vamos a crear Un archivo Cualquiera Vamos a escribir Por ejemplo Fersabala Muy bien Escribimos Fersabala Y le damos en save O en save Aquí está De esa manera Ya creamos la carpeta Y nos va a ser Bastante fácil Muy bien Ahora vamos a ir Con el segundo archivo Que descargamos Y de esta manera Lo vamos a tener Muy bien configurado Nuestro Redmi Note 11 Con todo lo que necesita Para esta Gcam Muy bien Ingresamos aquí A los archivos Al administrador de archivos Luego vamos a ir aquí A la parte superior Para encontrar esta carpeta Que dice download Donde se encuentran Las descargas Y aquí acaba de crearse Esta carpeta Que dice MGC 8.1 10.1 Config Muy bien Esta es la carpeta Que se ha creado Donde están los archivos De la Gcam Aquí está la Gcam El instalador Y aquí también Encontramos el archivo Que dice Gcam Redmi Note 11 Fersabala XML A este archivo Lo tenemos que copiar En esta carpeta Que dice MGC Entonces lo que vamos a hacer Es vamos a seleccionar Este archivo Y le vamos a dar Tab en mover Para moverlo Adentro de la carpeta Muy bien Vamos a almacenamiento interno Luego vamos nuevamente A la carpeta Que dice Descargas Y finalmente Al MGC Ingresamos allí Y por último Solamente le vamos a dar Tab aquí Donde dice Pegar Y eso sería todo Aquí en las carpetas Ha sido bastante sencillo Bastante rápido Uno que otro paso Un poquito complicado Quizás para algunos Pero nada del otro mundo Muy bien Ahora si vamos a ingresar Nuevamente aquí A la Gcam Ingresamos a la Gcam Y lo que vamos a hacer Ahora es lo siguiente Entre el obturador Y la galería Hay un espacio oscuro Aquí en el oscuro Vamos a dar Doble Tab Y nos va a aparecer También te saca La tonalidad de piel Que es real En el modo noche En el modo contraluz Tiene un efecto con HDR Que te logra sacar Tanto a los espacios Más iluminados Como a los espacios Menos iluminados Con una colorización Bastante perfecta Y en el modo noche Una de las cosas Que me gusta bastante Es que logra Adquirir detalles Coge detalle Y no solamente Trata de iluminar La fotografía Sino que la ilumina Y también coge detalle Para poder ver Que es lo que Estamos fotografiando Y los resultados De la Gcam En el Redmi Note 11 A mi me han sorprendido Bastante Y si a ti también Te sorprenden No olvides darle Manito arriba a este video Suscríbete En el botoncito De ahí abajo Y nos vemos En la próxima Recuerda Yo soy Fersabala Bye bye